Hola a todos, somos Esto Mario y aquí estamos con un nuevo vídeo para Casa Árabe. En esta ocasión, bueno pues, uno de estos tiempos que corren que las autoridades sanitarias no insisten tanto en lo importante que es lavarnos las manos, el peligro que siempre corremos en ese contacto que es donde más nos transmitimos unos a otros esos bichitos invisibles, pues qué mejor que reforzar nuestra protección y explicaros un símbolo protector que tiene forma de mano, la Hansa. La Hansa básicamente significa 5 y es la representación de una mano extendida, la palma de una mano extendida. Bien, este símbolo, si os paráis a pensarlo, existe desde los albores de la humanidad, lo tenemos representado en las cuevas, en infinidad de cuevas, de prehistoria, tenemos representación tanto de la mano en silueta, en positivo, como en negativo, ¿no? Impresa. Lo tenemos en culturas como la babilónica, con la diosa Istar, con la diosa Inanna, lo tenemos con su antítesis, la diosa de los difuntos, lo tenemos en el mundo fenicio cartaginés con la diosa Danit, lo tenemos en Egipto con el Ka, lo tenemos en el mundo romano con diversas variantes y por ejemplo la salutatio, lo tenemos en el mundo hinduista, con Shiva, lo tenemos en el mundo budista, con Buda extendiendo la mano, con un círculo en el centro. Es muy curioso como en muchas representaciones, tanto desde Babilonia hasta nuestros días hay como un círculo en la palma de la mano. Bien, pero lo que llamamos Hansa hoy día se representa básicamente en las tres culturas del libro, lo que llamamos las tres culturas del libro, la hebrea, la islámica y la cristiana. Nosotros aquí, de otro taller que hicimos para separar, pues tenemos una Hansa con representación de elementos de esa cultura. En esta otra que hicimos para Casa Árabe Córdoba, pues tenemos una Hansa con la representación de los elementos del mundo islámico. Bien, lo que he dicho en ese círculo en la palma es la incorporación del ojo turco, en el caso de la Hansa. El ojo turco que es el que te protege contra el mal de ojo, contra la fascinación. No es obligatorio que la Hansa lo tenga, pero sí es muy común que aparezca. En este caso, nosotros lo que quisimos representar en esta Hansa, pues fueron los elementos, como he dicho, del mundo islámico. Tenemos la paloma o pavo real, que es el símbolo del más allá, ¿no? De la resurrección en el más allá, del paraíso, del árbol de la vida, que está en el centro de los siete cielos, o la luna de Ramadán, esa luna que ahora nos está iluminando en estos días de Ramadán, ¿no? Pues, como veis, es una mano que normalmente suele ser simétrica, ¿vale? Y, bueno, pues, también deciros que aunque tienen elementos muy diferentes, las dos culturas también tienen elementos similares, como esa paloma o pavo real, o el árbol de la vida, ¿vale? Bien, pues nosotros que estamos ahora en casa, y claro, no podemos facilitaros una Hansa en madera para pintarla, vamos a hacerla con algo que tengamos en casa, que podamos usar. Sería divertido que cogierais vuestra propia mano y la calcarais, pero como he dicho, suele ser simétrica, ¿verdad? Bien, pues, podemos calcar desde el corazón, el índice y el pulgar, y hacer la simetría, con lo cual tendríamos algo como esto, ¿vale? Y vamos a usar una técnica para decorarla, vamos a usar una técnica que se llama Killing, o filigrana en papel, para obtener algo como esto que tenéis aquí, ¿vale? Donde, como veis, hemos querido representar ese ojo contra la fascinación, y aquí tenemos los ojillos de las posibles palomas o pavo real, ¿vale? Espero que podéis usar los colores que tengáis en casa, o que queráis, ¿bien? ¿Qué es necesario? Muy sencillo, pues, en este caso una cartulina, papeles de colores, que vamos a cortar en tiras, pegamento, que puede ser de barra o de cola, y si os habéis aficionado a las manualidades, pues a lo mejor tenéis esta herramienta que es del Killing, ¿vale? Si no, pues, podéis usar un palillo de dientes, o podéis usar la parte interior de un boli, simplemente, esta herramienta sirve para sujetar el papel y poder enrollarlo, ¿lo veis? Al enrollarlo, lo que consigo es que el papel adopte esta forma circular o de espiral, ¿veis? Que es una de las formas básicas, que si yo la quiero más compacta, tiro y aprieto, o si la quiero más abierta, pues, ya voy jugando para que tenga más abertura. Esta es una forma básica, os voy a enseñar otra. Cogemos otra tira, vamos a cortarla, porque esta tira es muy grande, y, pues, si tenemos un círculo, vamos a hacer una S. Vale, cogemos un extremo, enrollamos, no hace falta que sea hasta la mitad, ¿eh? No tiene que ser simétrico, y cogemos el otro extremo, si este lo hemos enrollado hace un sentido, haré el otro hacia el lado contrario, para que se forme esa S. ¿Veis? Y ya tengo una S, ¿lo veis? Bien, luego, si con estos círculos, si yo tengo este círculo, voy a hacer otro círculo más grande, para que lo veáis mejor. Si yo cojo en un círculo, lo veáis mejor, que lo podéis ver claramente. Vale, si yo tengo este círculo, y yo, lo primero, pegaría este extremo, y hacerlo con él, para que este extremo se me quede sujeto, ¿vale? Veis que, con un poquito de cola, es suficiente. Lo pego para que se me forme, ¿veis? Una forma cerrada. Pues si yo la cojo por los extremos, y lo aprieto así, ¿veis? Se me queda una forma como de hoja. La puedo estrechar, o la puedo poner así, ¿veis? Ya voy jugando con la forma que quiera, ¿sí? O incluso, a esta forma, le puedo pegar un pellizco aquí, ¿veis? Y parece un pajarito. Parece un pajarito, ¿verdad? Bien. Bueno, pues, vamos a hacer una hansa. A mí me gusta que las tiras tengan distintos grosores, para que le dé más textura a la manualidad que estoy haciendo. Pero eso, a gusto de cada uno. Yo, para que nos dé tiempo, en este vídeo, hacerlo, ya he preparado una serie de espirales y círculos, para ir haciéndolo. Y dado que en el modelo, lo hice en tonos cálidos, ahora lo voy a hacer, con tonos verdes y tonos fríos, ¿vale? Bien. Voy a usar, en este caso, la cola. Lo primero, también he preparado el ojo turco, ¿vale? Lo he preparado, y va a ser lo primero que voy a fijar en mi hansa, ¿vale? Entonces, voy a poner un poquito de cola, así. Como luego se va a quedar transparente, no hay problema. Y lo voy a fijar, uy, lo voy a fijar aquí. Ahí. Luego, voy a hacer los ojos de mis palomas. Vamos a ver... Aquí tengo negro, pero es muy grande. Pues, ¿qué hago? Pues tiro, ¿veis? Y lo concentro. ¿Veis? Lo concentro. Corto, le pongo un poco de cola en ese extremo, para poder fijarlo, y que no se me abra después. Y pongo un poquito de cola, y ahí tengo ya un ojo. Voy a coger este otro negro, y hago lo mismo. Tiro, ¿veis? Para que se me concentre en un punto el papel. Corto lo que me sobra, le pongo un poquito de cola en el extremo, cierro, pongo aquí, y ahí lo fijamos. El otro, ¿vale? Ahí, este se ha abierto un poquito. Vale. Bien. Una cosa que es buena es que vayáis intercalando formas tanto en heces, como formas en espirales, de distintos tamaños. Veréis. Vamos a empezar, yo voy a hacer un degradado. Con todos los verdes, desde abajo hacia arriba, ¿vale? Entonces voy a coger, voy a empezar con, por ejemplo, este verde oscuro. Voy a ir poniendo por aquí, y me voy a ir adaptando a la forma, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner este aquí. ¿Vale? Y ahora voy a enganchar, pues, este otro verde, y lo voy a poner así. Verás, que está, pero... El palillo también sirve para sujetar. Tenemos esta otra forma, que la voy a poner aquí. Aquí. ¿Vale? Eh... Vamos a coger... Este... Vamos a ver... Verde clarito... Este verde. Este verde, que divertido. Y mirad, puedo coger y enlazarlo así, para que se vean conectados, las formas. ¿Veis? Lo introduzco entre medias de otros, para que se vean conectados. No os importe que sobresalga, que va a dar más volumen a vuestra Hamsa. Vamos aquí. ¿Veis? Demasiado fuerte, ¿veis? Si tenéis el papel muy, muy fino, puede ocurrir eso, que se doble. Vamos adaptando a las formas. Bueno, la idea es ir subiendo, con nuestra... Voy a ponerlo, aunque no los ponga, para que vayáis viendo el efecto de cómo quedaría. Si... Yo lo voy conectando... ¿Vale? Yo lo voy conectando así, con distintos tonos. ¿Veis? Que queda muy, muy, muy bien cuando no lo haces todo de un único color. Cuando no lo haces todo de un único color, queda mucho mejor. ¿Vale? Bueno, pero la idea es que te quede así. Aquí, como podéis ver, en unos círculos, lo he puesto muy asimétrico, con una concentración en un punto y otra puerta más abierta, en otros lo he puesto más o menos simétricos, en otros lo he puesto mucho más apretados, otros mucho más sueltos... Eso, vas jugando con el papel. Bueno, pues con esto, os deseamos muchísima salud y, sobre todo, que os cuidéis mucho, que recordéis que las manos son muy importantes y... Ramadán Mubarak y, para todos, feliz Ramadán y nos vemos en... en las redes sociales. Esperamos que mostréis vuestras fotos y las mandéis a Casa Árabe, para que nos proteja a todos la Hansa o mano de Fátima, mano de Miriam o mano de María. Un saludo a todos.